Hola chicas guapas, estamos en los 20 DI, alfombra roja. Hola chicas guapas, ¿cómo están? Luchi, no sé qué haces en Nueva York, te fijas todos acá. Realmente es muy mal esto, muy feo. Sí, es verdad, te estábamos esperando, pero bueno, me faltan mucho. Luchi te robó el vestido, mirá lo que es, mirá lo que es. Es una para vos. Hola chicas guapas, les mando un beso acá desde la gala de DI, que está impresionante, desde los 20 años de DI, bueno, acá disfrutándolo en Argentina, parece Hollywood. Les mando un beso, que estén muy bien, que tengan un gran ánimo. Chicas guapas, ¿qué es? ¿Quién? Vamos a Andaná, que salen acá en el evento de DI. ¿Dónde está Luchi? ¿De Nueva York? ¿De Nueva York? Ahí no les gusta. ¿Te parece? Me suena enorme, lo querés. Muchas gracias.